Y por lo mismo estamos viviendo un momento de grandes oportunidades. Esta es la oportunidad que tenemos los PRIistas para salir a la calle, a recuperar la confianza de la sociedad tamaulipeca. Esta es la oportunidad que tenemos los PRIistas de salir a comprometernos otra vez con las mejores causas de la gente. Esta es la oportunidad que tenemos de recordarnos y de recordarle a todo el mundo que el PRI es el mejor partido de Tamaulipas y el mejor partido de México. Y esta oportunidad no la vamos a desaprovechar. Esta es la oportunidad que vamos a tomar para fortalecernos, para salir a ganar el 2 de junio y para salir a construir el camino de la victoria hacia el 2021. El trabajo ya empezó, el trabajo lo encabezan ustedes, el trabajo es de todos y hay que salir como equipo a hacerlo. Quiero aprovechar para reconocer otra vez y pedirle un aplauso de todas y todos ustedes a nuestras líderes seccionales, a nuestras coordinadoras de área, a nuestras representantes generales, a toda la estructura que está aquí y que es el corazón que mueve al partido y que nos va a hacer... ¡Gracias!